Breves estatales El delegado de la Procuraduría General de la República en Tlaxcala, David Alejandro Macedo Santo, reconoció que la mayoría de los tratantes de personas con fines de explotación sexual que se ubican en el país proceden de Puebla y Tlaxcala. El delegado de la Canacar en Veracruz, Luis Ahom Zapata, dijo que se exhorta a los titulares estatales a que no tomen en cuenta el aumento de la tarifa de la caseta del tramo Veracruz-Cardel. Indicó que esto sería un duro golpe para el sector que en estos momentos se está enfrentando el aumento a los combustibles. Datos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca indican que de diciembre de 2016 a febrero de este año van 21 feminicidios, lo que es apenas menor a los registrados en los últimos tres meses del sexenio anterior, cuando se registraron 29 muertes de mujeres por razón de género. Y finalmente el cierre oficial de nueve cárceles municipales y la reubicación de 296 reos a centros de reinserción y centros penitenciarios regionales, fue declarado por el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, con lo que el Estado es la primera entidad en cumplir la Recomendación 28 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Para el punto crítico, Miguel Muñoz. ¡Gracias! ¡Gracias!